Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal, Oliver Alonso, Loquito, Abel Hansa, María Elena Vela, David José Erazo, muchas gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Bienvenidos soldados, gracias por recibir el llamado de una nueva misión. El día de hoy quiero mostrarles la capacidad mortífera de un arma de fuego, un arma que nunca he mencionado en el canal, pero al haberlo portado en el campo de batalla, me pude dar cuenta de su capacidad descomunal. Hablo de la ICR, conocida también como HK416, cuenta con un daño muy efectivo, con un disparo a la cabeza puedes quitar hasta 42 de vida a tu enemigo, y en el pecho se logra quitar hasta 36 de vida, es un daño muy aceptable. Disparando hacia la cadera podrás quitar 30 de vida, y si hablamos de la cadencia, el supera al mismísimo AK-47. Para ser un fusil de asalto, su cadencia está bastante bueno. Su tiempo para matar es sumamente rápido, tomando en cuenta la puntería que tienes. Presta atención soldado y analiza estas situaciones conmigo. Como has podido observar, en unos cuantos segundos pude sumar muchas bajas, el problema es que me acaban de quitar dos kills, pero era de esperarse. En el campo de batalla pueden suceder muchas cosas, ya que dentro del campo uno puede encontrarse con varios tipos de jugadores, con estilos de juego muy diferentes. En este caso, hay alguien apuntando desde lejos. Si no confirmo las bajas, se las terminará llevándolas. Queda uno nada más del escuadrón enemigo. Tengo que asegurarme de que el equipo completo sea eliminado. Baja confirmada. Escuadrón enemigo eliminado. Descuidé a mis compañeros. Me los acaban de matar. Solo necesitaba unas capturas de mi preciosa ICR, que terminé distrayéndome. ¡Maldición! Está allá abajo. Si pudo eliminar a mis compañeros con bastante facilidad, no debo subestimarlo. O también terminaré siendo otra kill más en su contador. Se está manteniendo en una buena posición, pero la zona está en su contra. Yo también tengo paciencia para esperar. Así que acá me quedo hasta que él decida salir y pelear. Tampoco iré a atacar a la ligera. He aprendido algunas cosas que me han hecho saber. Que atacar inesperadamente solo te lleva a la muerte. Esperaré pacientemente. Llegó el momento de atacar. Posiblemente digas, pero Tony, al haber lanzado esa granada bajaste la guardia. Lo sé, crack. Estaba consciente de eso, pero también estaba listo para hacer un deslizamiento para esquivar las balas, si me apuntaba y disparaba antes. Tony, Tony, Tony. Parece que me conocen. Eres tú, bro. Hola, crack. Eres tú. Hola. No, no, no. No quiero pelear, bro. No quiero pelear. Yo sí quería pelear, pero bueno. Eres tú, bro. Eres tú, ¿verdad? No, buena, buena, bro. Buena, buena, buena. No alcancé a matar a dos de tus amigos. ¿Qué más bueno es todo? Tú sabes bastante, güey. Sí, bien hecho, bro. Sí, bro. Yo sabía que eras tú y luego cuando vi el bot, dije yo, no, sí, es él, es él. Yo te sigo en todas tus redes. Muchas gracias, crack. Gracias por apoyarme, bro. Soy fan tuyo, bro. Bueno, toma el arma y mata a mi soldado. No, 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 nos agarremos a, a, como te dijeran, así con la, con la, con la arma que andes así. Está bien, crack. Como digas. Muy bien, comencemos. No, bro, buena, buena, bro. Muy buena, bro. Saludos, soldado. Regresando al tema, con la pequeña demostración que he hecho, hemos podido ver que la ICR es una de las más confiables armas que puede existir dentro del juego. Y a continuación les dejaré una de mis mejores clases. Como bien saben ustedes, yo soy más de pelear a medianas distancias, lo cual mis armas están configuradas más para ese tipo de peleas. En este caso, la configuración de la ICR, para mí está muy bien balanceada, apunta rápido. Y también el retroceso es bastante fácil de controlar. Antes de copiar la clase, quédate a ver cómo revienta, para que estés seguro del tipo de configuración que vas a utilizar. Muchas gracias por ver el video, crack. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!